¡Hey amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo videoblog Soy Omar Martínez, pues si no me conoces y estás por primera vez aquí en este canal Ves que veo mucho por abajo es porque estoy lleno al buen Barun y aquí conmigo A ver si viene algo medio estresado, como que viene algo acelerado el muchacho Entonces nos dirigimos a un lugar muy, muy mítico Pero sobre todo de mucha, mucha historia aquí en el puerto de Veracruz Realmente son 400 años y no es que más de que ya tiene esta edificación Entonces, pues vámonos a que conozcan este lugar tan histórico En lo que nos vamos, porque nosotros nos vamos caminando ¡Hey Baruni! ¿Así? En lo que nosotros nos vamos caminando ¿Qué te parece? ¡Que nos echen el intro! ¡Por favor! En el barco de guardia y protección, vamos a aventar a Baruni ¿Quieren decir algo más? Muy rico, muy rico de ver este caballero Bueno, pues hasta aquí el recorrido Ya las calles están cerradas ¿Qué opinan de este primer año? ¡Ella es mi madre! ¡Perdón, por favor! ¡Anda, que se vea! ¡Au! ¡Ey! Pues después de tener ese bello intro Y estar aquí camine, camine Realmente nos aventamos una buena y larga caminata Aquí estoy con Baruni Y pues atrás, ese bello edificación de la cual estuvimos hablando Y a los que nos siguen por Instagram se dieron cuenta Que les hubo dicho que tenía algo planeado muy bueno Y sobre todo algo interesante para ustedes Como es esto, que es el Baluarte de Santiago Una edificación de hace más de 400 años Donde pasaron muchas, muchas cosas Por ahí se me ven abierto el labio Fue ese tipo, me acaba de dar un cabezazo ¡Ah, sí! Pues como les dije, ¿por qué vienes tan intenso? A ver, cuéntanos, ¿por qué vienes tan intenso? ¿Sí? ¿Ya quieres jugar? Esta bella edificación Ahí está Baruni ¡Ey! ¡Pabuche, papá! Ahí, para que te vean los amigos Ese bello fondo que tengo atrás de mí contigo Te ves impresionantemente bello Bueno, esta edificación Llamada El Polvorín ¡Hasta luego! ¡Bye! Este... es... ¡Ah! Me distrajo Está empezando a gustar esto Que realmente la gente pase y me salude Y no sepa quién son Pero bueno, gracias por esa acción Y realmente cuando me vean Y vean a Baruni Si quieren tomarse una foto con él Adelante Él es a la disposición ¿Verdad? ¡Saluda, papá! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Eso, bonito! ¡Muy bien! Bueno, les seguimos platicando Y entonces vamos a darle la vuelta Vamos a darle la vuelta Para que vean cómo está esta edificación Realmente construida Hay un punto Que a mí realmente ya no me late de esto Y es el punto de que Pues lo remodelaron Realmente esto no estaba así Era Pues de piedra Piedra de mar ¿Por qué era de piedra de mar? Porque las edificaciones Cuando Todo esto comenzó Pues era Era de tabla De hecho Aquí a Veracruz Antes se le llamaba como la ciudad de tablas Precisamente porque todas las construcciones Pues eran de tablitas ¿No? De maderita Posteriormente Pues empezó a hacer esta edificación Para poder Pues tener más resguardada la ciudad Ya que toda la ciudad Pues como sabemos Estaba amurallada Y aquí era una de las partes El mar El mar amigos Daba hasta esta calle Que es 16 de septiembre Hasta aquí llegaba el mar De esta manera De aquí Para allá era como se defendía Esto estaba un plan estratégico Tenía este baluarte Un dato también Que cabe mucho mencionar Es que aparte del baluarte de Santiago Es muy conocido O fue conocido Como el baluarte del polvorín O el polvorín Ya que bien cuenta la historia Adentro del fondo Se almacenaba toda la pólvora Toda la pólvora que era usada Para disparar toda esa artillería Todos esos cañones Y así mismo también Hay gente que a mí me ha comentado Que también le llamaban el polvorín Porque toda esta estructura Que vemos aquí Esto que está aquí de enfrente Que como les digo ya Lo repellaron Lo rezanaron Porque esto no es lo original Lo original era de piedra Pero bueno Cuentan que todo esto quedaba Cada dos disparos Que daban esos cañones Quedaba lleno de De pólvora tirada Regada Aquí en esta parte de abajo Pues debido a los ¡Pum! Los cañonazos que impactaban Entonces así era como era llamado El polvorín Ese es un dato Dato chido ¿No? La neta no sé Si esté permitido meterse o no Pero pues bueno Ya nos metimos No pasa de que nos llegan salte O no puede estar O cosas así Y me estoy acercando Cada vez más a la barda Miren para mí Es muy significativo Poder tocarlo ¿No? Y hacer esto En estas paredes Que tienen tantas historias Y miren pues allá Acá arriba están los Los cañones Donde es buen Baruni ¿Dónde andas Baruni? ¿Dónde andas papá? ¿Eh? ¿Dónde andas? Ahí están los cañones Este cañón Realmente está tapado Hay otro Vamos a tratar de darle un zoom Para que lo aprecien mejor Ahí está Se ve medio tapado ese Este de acá Vamos a ver Este otro Ahí está Vamos a acercarnos A verlo Este sitio Vea tiene El hueco O el cañón El orificio del cañón Por donde salía La bala ¿No? ¿Se vieron? Realmente yo me siento Muy 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 bendecido Por poder estar Pues en este lugar ¿No? En este lugar tan histórico Tan emblemático Porque pues realmente Esto Repito Y es muy repetitivo Es de mucha historia Realmente Aquí se defendía Pues lo que es el puerto de Veracruz Y estaba triangulado Era estratégicamente esto Lo hicieron Porque así como está este baluarte de Santiago Que estamos en la zona sur Así en el lado norte Más o menos en esa dirección Estaba otro igual Que era llamado El baluarte de la concepción Y triangulaba Más o menos A esta altura Que es a donde está El famoso San Juan de Ulúa Entonces Hacía un triángulo Y por ahí a fuerza Tenían que pasar los barcos Pues para poder entrar Entonces Le podían dar alcance En los cañones A cualquier barco Pues que fuera Pues sospechoso ¿No? Para la ciudad Y de ahí poder intervenir Vamos a hablarle a Baruni ¿Qué se quedó? Baruni ven o pie Vamos a darle la vuelta Para que vamos a Ver cómo están los disparos De aquel lado Esta es otra parte Donde realmente Pues la verdad La vinieron a cagar ¿No? Cuenta la historia también Que de este lado Apuntaban cañones Ahí era una hilera de cañones Todo esto Pero bueno Si no me equivoco En el Gobierno de Porfirio Díaz Mandó a quitarlos Y Pues taparon esto ¿Por qué? No sé Pero esos cañones Andan rodando de aquel lado Ahorita vamos a ir para allá Se cuenta Que hubo Un pirata Llamado el pirata Lorencillo Tiene razón el rosado Les diré que Me devuelven el calcetín Y les concederé Tres deseos El cual Pues intentó Varias veces Pues Conquistar ¿No? Lo que era La ciudad amurallada O la ciudad de Tablillas Que hoy es el puerto de Veracruz Todavía no estaba En mampostería Todavía no estaba La edificación Como tal Hecha de De piedra de mar Repito Era la ciudad de Tablas En ese entonces Ese pirata Lorencillo Intentó Pues llegar Y chacalear ¿No? Para que nos intentamos Pero realmente El baluarte Hizo Hizo su labor Hizo su labor Y defendió Bien Excelentemente Dejando Pues abatido Al pirata Lorencillo Y a toda su tripulación Este lado También fue tapado Todo esto Todo esto Todo esto Todo esta hilera Todo esta hilera Todo esta hilera Eran de los cañones Pero como les dije Hace un momento Porfirio Díaz No sé por qué madres O qué estaba pensando Que los bajó Y no todos Porque algunos Están de aquel lado Botados Pero no todos Los dejó ahí Se los había llevado Para su casa Hay un dato Muy importante Y un dato Que a mí Me llamó mucho 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 La atención Y es Que la historia También cuenta Que aquí Donde estoy Precisamente parado En esta área Esto Ahí está Baruni Él viene feliz En esta área Pues era la escuela Como de tiro ¿No? O la escuela O la Practicaban tiro Disparaban Y de esa manera Seis veracusanos Que estaban Pues haciendo Un movimiento Revolucionario Para poder Liberar Y poder hacer Todo ese rollo ¿No? Y ellos fueron fusilados Y estoy precisamente Parado En el lugar Donde ellos Fueron fusilados Aquí Merito Exactamente Donde estamos parados Baruni y yo Fueron fusilados Y ejecutados Esos tres veracusanos Aquí está la placa Para que no le digan Y no le cuenten Y yo lo he hecho bien Vamos a hacerle un zoom A ver si pueden verle bien Ahí dice A los heroicos hijos De Veracruz Primeros en su vivir No alcanzo a ver bien Por la independencia De la patria Ese es el nombre De uno de ellos Cayetano Pérez Bartolomé Flores Y abajo Hay otros nombres ¿Ok? Porque eran seis Realmente los que murieron Glorios y gratitud Eterno Aquí precisamente Es donde Pues ellos fueron fusilados Un dato Dato histórico Y realmente A mi me impactó mucho Y realmente Pues si se siente así O será mi idea Pero Se sienten a mi brillo Vamos a hacer una Una recena De como los fusilaron Pero esta vez Lo que vamos a fusilar Va a ser al buen Baruni O pie Al paredón señor O pie Pus Al paredón Ey Así O pie Así Pabuche Ey Va a ser usted fusilado señor Posición de fusilamiento Ahí Entonces así lo tenían Y al joven A los jóvenes Estos desde aquí Y así fue como Esos seis jóvenes Pues dieron su vida Por la patria Porque Pues si no ser Por todos esos héroes Pues yo creo No sé que hubiera pasado Vamos a seguir caminando Ahora los quiero invitar A subir El puente Vamos a ver que hay Vamos a ver como Como nos va con la pata Realmente si ya han dado Mejor Mucho mejor con la pata Vamos a darle aquí El todoterreno Ay Vamos vamos papá Sube sube que me vas a tirar Sube sube O pie Bueno aquí vamos subiendo Todo Todo el puentuco Realmente si mis patitas Como que Si dan o no dan Mi temor es Como que falseármelo aquí Pero bueno Todo está por el contenido Y todo está por ustedes Hemos llegado aquí arriba Al baluta de Santiago Wow Es muy bonita la vista Desde aquí arriba Ahí pueden ver Ahorita andábamos allá abajo Ahí lleva un amigo Con su perro Y bueno Estamos parados En lo que era Esto era El portón Donde tapaba Pues este Acceso Que es al baluarte Ahí está el Este signo Si no más recuerdo Es De Quien comandaba Aquí el El baluarte El baluarte No les digo el nombre Porque les estaría mintiendo Realmente se me borró Y aquí es realmente Las placas Donde Está Grabado El testimonio De la construcción De esta edificación ¿Qué les parece Si les hacemos Unas tomas artísticas De esta bella Placa Conmemorativa De cómo se construyó esto De esta bella Deše De 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 Después de esas tomas artísticas les sigo comentando Que este, 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 toda esta parte de tabla donde estamos pisando Donde está aquí el buen baroní, así, ahí para enseñarles papá, ahí pabuche Esto es la rampa por donde subimos, ok Aquí es la tabla y como castillo así de cuento de hadas, así se subía Ahí están los orificios por donde entraban las cadenas Para jalarlo, levantarlo y que pues totalmente la puerta quedara ya cerrada Y como seguridad, ¿no? ¿Qué se creen? Que estoy viendo que por ahí abajo, a pesar de hacer la remodelación y todo Dejaron los disparos Ahí están los disparos Los impactos de bala Entonces, baroní, vamos a bajarnos y vamos a ver los impactos de bala, ¿va? Vámonos Vamos a enseñarles la parte de abajo del puente donde estábamos Esta es la parte de abajo Obviamente ya está todo remodelado, pues la madera debió de haberse podrido, ¿no? Ya todo esto es totalmente nuevo Pero pues bueno, la estructura Estamos parados realmente bajo el puente Y aquí está la piedra original Con la cual se estaba construido todo este fuerte, este baluarte Miren, ya vieron Era, esa es la piedra original Esto realmente ya es solamente el repello que pusieron Para conservarlo Y de este lado están los impactos de bala Que realmente Sí son los originales Porque Estos hoyos Dan hacia allá Bueno, ya están tamponeados, ¿eh? Pero Hicieron la La construcción Esto, o el repello Metiendo las varillas Donde estaban los disparos de bala Para así poderlo Pues dejar ahora Allá arriba está uno de los cañones Realmente se ve Se ve impresionante, ¿no? Los perdigones El tamaño del perdigón Sí se ven Pues es de un dedo gordo Más grande que un dedo gordo El tamaño de estos perdigones Como que sí hay diferentes calibres Algunos son más pequeños Y algunos son unos boquetones más anchos Bueno, ¿qué les parece si Pues en este lugar Tan mítico Tan lleno de energía Porque sí se siente la energía Pues trabajamos un poquito de Pues de obediencia Ahí con Baruli Vamos a ver cómo anda Porque realmente ya no ha trabajado Debe andar así Medio desajustado Medio desafinado Pero vamos a hacer lo mejor posible Para que sea de su agrado Vamos a trabajar un poquito Con Baruli Con Baruli ¡Suscríbete! 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 Bueno así trabajamos un poquito de obediencia Realmente este compa como que Es mucha la intensidad Yo realmente pues no lo he trabajado este todo este tiempo pues debido a lo del accidente hay que afinar muchas cosas ahí se vio en la obediencia que está haciendo muy 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 intenso pero pues bueno vamos a afinar ciertos detalles hasta aquí el final de este videoblog gracias por haberse quedado hasta el final yo soy Omar Martínez él es Baruni nos vemos en unos días con otro nuevo videoblog y les va yo ay